En el barrio Caperata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillos, minga de puerta canse, donde van los organitos, sus lamentos resongando, está la piba esperando, que pase el muchacho aquel, aquel que solito llegó al conventillo, trayendo a los ojos el fungí marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó, aquel que un domingo bailaron el tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del cotorro, donde siempre hay flores secas, Yo también abandonado, me encontrarán en pulir, el rocío de la tarde, la garuba de tu ausencia, con el temblor de un suspiro, aumentó, aumentó mi berretín, aquel que solito, llegó al conventillo, trayendo a los ojos el fungí marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó, aquel que un domingo bailaron el tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.